Mi gente bella es, ¿no? Mi gente bella, de 6.45 a 10 de la mañana. Y la verdad que la radio es como que me siento contenida, ¿viste? Que desde que empezaste, yo siempre vengo a tus almuerzos, a tus programas. Pero últimamente sentía como una especie de ataque de pánico, ¿no? ¿En serio? De poner mi imagen en la televisión, después de lo que me pasó con el tema de que Venezuela estuvo tan complicada, las declaraciones de Maradona. Entonces yo me sentía como protegida dentro de la radio, ¿no? Yo sentía, yo decía, además que vas a la televisión y de lo que tú dices, hay 50 versiones de lo que tú dices. Entonces era como que no me entusiasmaba. Eso era lo que menos me entusiasmaba, de aparecer en la televisión. La radio es hermosa y es contenedora. Entonces yo me sentía... Háganle un plano, estoy mirando porque quiero que te haga un plano. Bueno, eso es tan bonita que quiero que salgas preciosa. Ahí estás con un plano ya. Yo me sentía como protegida ahí y no quería estarme mostrando en la televisión. Así que este es prácticamente el primer programa que vengo después de... Bueno, te agradezco mucho, Katy. Este año, porque este año he estado como muy, muy, muy en mi casa, con mis hijas, con mi suegro, cuidándolos. No está muy bien de salud tu suegro, ¿no? Está bien. ¿Está bien? Sí. Bueno, los achaques de la edad. Sí. Los achaques, les mando un besote que lo amo a mis suegros bellos, Dini. Tengo la oportunidad, tengo la oportunidad como de cuidarlo, cosa que no pude hacer con mi padre. Así que yo estoy feliz de cuidarlos a los dos, porque la cuido también a Betty. Tu mamá, el nombre de tu madre es Cleopatra. Cleopatra Yoconda. Cleopatra Yoconda. Cleopatra Yoconda. La primera vez que yo vine acá, ellos estaban conmigo en el estudio y te vinieron a salud. Sí, me acuerdo, a los dos, sí, tu padre y tu madre. Yo lo sé, te adoran. Me acuerdo, me acuerdo de ellos mucho. Las mamis de todos te aman. Hoy, en Venezuela ayer mataron a un joven diputado, ¿no? Sí, un joven diputado del chavismo. Del chavismo, sí, sí, sí. Estaba con la novia. Está muy rara, Venezuela. Fue apuñalado. Qué terrible, ¿eh? Sí. Qué horror, Dios mío. Como 36 apuñaladas. ¿Has vuelto? ¿Volviste a Caracas? No, tengo rato que no voy a Venezuela, pero yo estoy informada de todo lo que pasa en mi país. Sabes todo lo que pasa. Por supuesto. Estoy muy informada de todo lo que pasa en mi país. ¿Y qué pensás? Estoy muy triste. Estoy muy triste. Me encantaría que Venezuela pudiera salir de esto. Cada vez siento que es más difícil. Son muchos años de atraso. Es muy delicado hablar de este tema, del tema de Venezuela porque el chavismo o ahora el gobierno de Maduro o esta revolución tiene gente que realmente cree en esta revolución. Entonces es delicado. Para mí es sencillo tener mi opinión sobre lo que pasa en Venezuela porque a las pruebas me remito. O sea, si tú vas a los números te das cuenta que ha sido un fracaso. 15 años de fracaso. Más de 206 mil homicidios en 15 años. 67 homicidios todos los días. O sea, peor que una guerra civil. Entonces es muy fuerte el desabastecimiento, la inseguridad, la salud. Pero bueno, uno a veces no lo puede decir como tanto porque después te caen todos los que simpatizan o los que tienen ese ideal de igualdad. Y aquí en realidad lo que han hecho es nivelar o igualar hacia la miseria. Lástima que el gobierno argentino esté tan identificado con el gobierno venezolano. Es una lástima. Mira, realmente yo lo que siento es que acá todavía tenemos una democracia, cosa que no hay en Venezuela. No te puedo decir ni que es una dictadura, ni que es un comunismo, ni que es lo que yo te puedo decir es que democracia no es. Porque cuando se pierden los poderes, cuando no hay división de poderes, no existe democracia. Acá tenemos democracia. Acá, por supuesto, que es lo que a veces... Pero la justicia a veces está muy manejada, ¿no? Yo, en cuanto a las similitudes, llevan como una línea. Llevan como una línea. Yo... Es muy difícil hablar para mí de Venezuela y Argentina porque sí, porque es como que llevan esa misma línea de izquierda y de que la oligarquía... Viste, como que el oligarca... Yo te puedo hablar de lo que yo veo en mi país. Acá ahora, yo lo que siento es que estamos a tiempo. Es importante presentarse a votar, que nuestros legisladores legislen, que no dejen de estar presentes. Porque si tú dices, voy a pintar el edificio de naranja y no fuiste a la reunión de consorcio y no votaste y dijiste, no, lo quiero naranja y te lo pintan de naranja, bueno, mi amor, fuiste, perdiste. Entonces, bueno, tenemos que estar muy atentos y siento que las democracias tienen que durar cierto periodo de tiempo. Yo creo que ya este gobierno va de salida, que está bueno. Bueno, y que venga el que tenga que venir, el que el pueblo elija o la mayoría. Vamos a recordar que el domingo se vota en Brasil, ¿eh? Exacto. Bueno... Mañana, mañana, sí, claro, perdón. Mañana, mañana. Mañana. Así que yo... Va a ganar de Dilma, ¿no? Gana, sí, sí. Algunos dicen que gana ya en primera vuelta. Ya en primera vuelta, sí, sí. Ella no lo voy a confirmar, pero uno de sus contrincantes ya lo asegura. Tres puntos arriba. Algo irriso. Su competidora era empleada doméstica. Mira vos, para una maravilla, me parece. Algo irrisorio. En un momento le ganaban las encuestas a Dilma. Exactamente. Él le iba a ganar. Algo irrisorio en la previa del Mundial. No sé si se acuerdan que había muchas críticas al gobierno de Dilma Rousseff por los gastos. Sí, sí, sí. Ahí las encuestas, en un momento le daban muy bien y en otro momento muy mal, pero después tuvo un sprint final post-mundial muy bueno. Es más, en un momento era seguro que había segunda vuelta y ahora se habla que mañana puede ganar. Parece que sí, en primera vuelta gana. Se la ve buena ella. Sí, sí. Se la ve... Ha hecho un buen gobierno Dilma, sí, sí. Aunque está en recesión ahora Brasil, en una fuerte recesión.